Música Hola que hay chicos y bienvenidos a este vídeo Antes de nada quería deciros que no vais a ver a ningún profesional de la escalada hoy No estoy en mi mejor momento físico Llevo varios meses sin entrenar duro Y he vuelto después de unas duras navidades Con ganas de entrenar y de ponerme fuerte Y es un proceso que estoy documentando completamente El de este entrenamiento que estoy realizando Para posteriori en un vídeo mostraros los resultados Pero bueno, ahora os traigo una sesión de bloque o boulder Que forma parte de mi entrenamiento Y quería mostraros a vosotros cómo funciona esto del bloque Ok, pero espera Yo sé que algunos de vosotros os estaréis preguntando Qué es esto del bloque o boulder que digo no Igual sois del tipo de escaladores que escala Pero nunca se ha preguntado de dónde viene O cuánto tiempo lleva haciéndose este deporte Y dado que no hay mucha información sobre este tema Me he puesto a investigar para daros la mejor versión posible Para poneros en contexto, reboinemos hasta el siglo XIX En 1850 el alpinismo se convirtió en una práctica bastante popular Y los alpinistas franceses cuando la condición climatológica no acompañaba Y se sabe por qué hay constancia de ello Iban al bosque de Fontainebleau a escalar estas piedras de poco tamaño Para mantener la forma física Y en 1874 en esta región se formó el primer grupo alpino francés El cual frecuentaba el bosque de Fontainebleau Con el objetivo de mejorar el estado físico Pero sin considerarse como un deporte O una disciplina en concreto como tal Y eso amigos míos Fueron los inicios del bloque O también llamado Boulder en inglés Eso se mantuvo así hasta 1950 Que apareció un gimnasta llamado John Hill También llamado el padre del Boulder Este personaje trasladó sus capacidades gimnásticas a la roca Buscando la dureza y el tecnicismo del movimiento en cada paso Tanto en rocas verticales como desplomadas Fue el primero en entender el Boulder como una disciplina Y algo en lo que se podía entrenar Introdujo el magnesio para una mejor adherencia Y además un sencillo sistema de graduación de dificultad Para diferenciar el nivel de exigencia física Que tenías que realizar para completar cada bloque Esto del grado también hay que entenderlo La graduación de dificultad etiqueta Qué tan difícil es escalar un bloque Por la complejidad de sus movimientos Dureza o fuerza requerida para completar la escalada En la modalidad de bloque se gradúa en una escala del cuarto al noveno grado En sentido ascendente Pasando de grado a grado por tres letras A, B y C Las cuales poseen la característica de poder llevar un más o un menos Para poder concretar más su dificultad Es decir, un 6A será más fácil de escalar que un 6A más Y un 6A más será más fácil de escalar que un 6B Y un 6B será inmensamente más fácil de escalar que un 7C Actualmente un escalador de nivel avanzado Y bien entrenado con sus 7 años en este deporte Puede escalar un 8A Y hay bloques de noveno grado Imaginaros Actualmente hay 4 o 5 personas en el mundo Que pueden escalar un 8C más O un 9A 1, 9A O 2 Y esto del grado ha llevado a este deporte a lo más alto El año pasado entró en los Juegos Olímpicos Y también ha creado verdaderos atletas de élite Especializados en este deporte Y en sus tres modalidades Boulder, vías y velocidad Alex Megos Jacob Zuckerberg Tomán Arasaki Stefano Isondi Y Ala Mondra Son los máximos exponentes mundiales en este deporte Y una gran inspiración para toda la comunidad mundial de escalada Y bueno Luego estoy yo, ¿no? Calentando para mi sesión de bloque Empezando por los bloques más fáciles De cuarto A A 6A Y para mí lo bonito es enfrentarse a un bloque Por primera vez E intentar resolverlo en el primer intento Para ello vas a tener que estudiar el bloque desde abajo Y darlo todo en el primer pegue Hacer en el primer pegue o intento un bloque Quiere decir que dominas el grado de ese bloque absolutamente Y yo quería mostraros en este vídeo El proceso de hacer un bloque sin perderme ningún detalle De las veces que lo intento Me caigo O estudio la serie de movimientos Este bloque de presas moradas Y de cinta azul Es muy divertido Es un nivel intermedio Pero bueno, coge esa altura Y la serie de movimientos es muy interesante Yo le doy un 6A más ¡Gracias! 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 Bueno, las cosas se ponen interesantes ya con este bloque Este es un nivel moderado Etiqueta naranja Y yo le doy un 6B más Por la verticalidad más que nada Son presas grandes pero esta es boca abajo Aquí intento pinzar la presa pero no estoy lo suficientemente fuerte Y decido hacer el mono Vale, aquí pasa lo siguiente Cojo el top Cojo el final del bloque Pero no tengo la suficiente fuerza como para juntar las dos manos Así que decido descansar un poco Y luego intentarlo de nuevo Eso es Este bloque lo mismo Es naranja Y es muy divertido Porque es muy dinámico Requiere coordinación Y bueno, le doy un 6B ¡Gracias! 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 Este bloque está muy bien Me gustó mucho La verdad Tiene una pinza intermedia Y una regleta bastante puñetera Ahí justo al final del bloque Y es de cinta naranja Pero hasta el momento Es el más difícil de cinta naranja Que he probado Yo le doy un 6T más Los primeros pasos son muy compresivos Y las presas no son muy buenas Esta pinza de verdad De la mano derecha Que es muy mala Y ahí lo que ha pasado Es que no he cogido bien Esa presa Y por eso me he caído ¡Gracias! Esta vez sí Aquí he tenido que apretar los dientes Duramente Este otro bloque es muy interesante Es muy dinámico Y me han costado varios pegues Encontrar la beta adecuada Yo le doy un 6T Esta primera presa Está bastante lejos Aunque no parezca Y de verdad que Me ha costado encontrar La forma de cogerla Ahí está Y aquí intento subir el talón Pero No da resultado No doy cuenta De que hay que hacerlo Totalmente dinámico Pero Así no funciona Esa presa que estoy cepillando Tiene una regleta muy pequeña Y de verdad que Agarrarse ahí fuerte Da mucho miedo No Hay algo que me dice Que tengo que darle El máximo power Así que me quito la camiseta Me remango los pantalones Y le voy a dar a tope Y esto es lo que pasa Hay un momento Que me quedo con tres dedos En la regleta Y de verdad Que pensaba Que si me van a descolocar Los dedos Pero No sé ni cómo me he quedado Y Y builder hecho Este otro builder Me ha encantado Es una pared vertical Totalmente Y las presas Son muy muy Pero que muy romas Con los pies muy pequeños Además Yo lo doy un 6D Desde etiqueta Naranza Este paso es complicado Tienes que cambiar la muñeca Justo ahí En un preciso momento Y seguir manteniendo la tensión Aquí cometo un error Y es que me estoy saltando De uno de los pies Justo el pie Derecho Justo encima Tengo una presa azul Y no la estoy utilizando Lo cual hace bastante Más difícil La terminación De este bloque Y me doy cuenta Pues ahora Cuando ya me he caído Ese es el pie que he utilizado Y es el pie que he utilizado Pues nada chicos Eso es todo Espero que os haya gustado Suscribiros para manteneros informados Y nos vemos En el próximo vídeo